En el mundo los europeos que diferentes En Europa los españoles que diferentes Pero en España apedradas unos con otros Que ya no son ni españoles ni europeos ni nada En España los andaluces que diferentes Andaluces los de Mica y que diferentes Pero en Mica y apedradas con otro pueblo Que ya no son ni de Mica y ni andaluces Ni españoles ni europeos ni nada Y es que con ellos no hay más receta Que descolgar la escopeta Y andar la vida al sendero A sangre y fuego Porque con ellos no hay más receta Que descolgar la escopeta Y andar la vida al sendero A sangre y fuego Encaí los de mi pueblo que diferentes Y mi pueblo los de mi barrio que diferentes Pero en mi barrio A pedradas con la otra calle Que ya no son ni de mi barrio ni de mi pueblo Ni de Mica y ni andaluces Ni españoles ni europeos ni nada Ni de mi barrio ni de mi barrio En mi barrio los de mi calle Que diferentes Y en mi barrio los de mi calle Los de mi piso que diferentes Pero en mi piso A pedradas con los vecinos Que ya no son Ni de mi piso ni de mi calle Ni de mi barrio ni de mi pueblo Ni de Mica y ni andaluces ni españoles, ni europeos, ni nada, y es que con ellos no hay más receta que descolgar la escopeta y andar la vida al sendero a sangre y fuego porque con ellos no hay más receta que descolgar la escopeta y andar la vida al sendero a sangre y fuego en mi piso los de mi casa que diferentes, en mi casa mi familia que diferentes y en mi familia apedradas con mis hermanos que ya no son ni nada, y es que con ellos no hay más receta que descolgar la escopeta y andar la vida al sendero a sangre y fuego porque con ellos no hay más receta que descolgar la escopeta y andar la vida al sendero a sangre y fuego y andar la vida al sendero a sangre y fuego y andar la vida al sendero a sangre y fuego